Terracicle y BIC presentan en España el primer programa de recogida de instrumentos de escritura. Es muy fácil formar parte del proyecto. Aceptan cualquier material de escritura de plástico, incluyendo bolígrafos, rotuladores, marcadores y portaminas. Terracicle crea innovadores procesos de tratamiento para los instrumentos de escritura recolectados. En primer lugar, los desechos se rompen y trocean, para poder separar el plástico de los materiales innecesarios. El plástico es entonces molido en un fino material preparado para ser reciclado. Una vez molido, el plástico es paletizado a través del proceso de extrusión. A continuación, tus bolígrafos pueden ser convertidos en diferentes productos de consumo. Entre otras cosas, se pueden crear estuches, monederos o incluso bolsos. Además, el material resultante puede ser moldeado por inyección convirtiéndose en cubos de basura, macetas o baldosas para el jardín. Este vídeo ha sido realizado en las plantas de reciclaje de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias.